Hola a todos, soy Matías88 y bienvenidos a mi canal. Bueno, he tenido muchas peticiones sobre cómo aplicarse de maquillaje, el colorete, el primer... Un montón de cosas, ¿no? Entonces, pues voy a hacer una especie de iniciación para las personas que no sabéis todavía cómo usar estos productos. Voy a comenzar por la prebase y por la base de maquillaje. ¿Qué es una prebase? ¿Y para qué sirve? Bueno, la prebase de maquillaje es como una especie de crema, como si fuera una base, que normalmente es blanca, que sirve tanto para, en algunos casos, hidratar como para otros casos, digamos, eliminar brillos y tapar poros para no crear más grasa, ¿vale? Dependiendo del tipo de piel que se tenga. Yo, por ejemplo, tengo la piel seca, entonces utilizo un primer o una prebase para pieles secas. ¿Qué hace esto para pieles secas? Pues que nos hace que la base que se ponga encima, pues crea una película que cierra poros, que deja la piel muy lisa y a la vez, pues en mi caso, no se me cuartea la base que se ponga encima ni se difumina con el paso último porque la ha sorbido mi piel al necesitar hidratación. En el caso de las pieles grasas, pues lo que pasaría es que lo mismo difuminaría los poros, pero taponaría un poco para que no salga la grasa al exterior, ¿vale? Y no se creen los odiosos brillitos. Os voy a enseñar el primer que yo utilizo, que es este de Hinn, que me lo compré en Maquillaria, que me va estupendamente, la verdad. Y nada, pues ponemos un dispensador de estos, agitamos un poquito si queremos y aplicamos en el dorso de la mano con dos toquecitos, así está bien. Y veis como es una crema muy fluida, entonces pues yo lo que hago es ponerla donde más se notan mis poros, ¿vale? Que es la zona T, la frente, nariz, por aquí también, y barbilla. Y a partir de ahí, pues ya voy repartiendo muy bien, ¿vale? Sobre todo eso, las zonas donde más resécate la piel, en mi caso también, pero como esta base, esta prebase, pues es muy completa, pues también para mis zonas donde más poritos abiertos tengo, pues me los tapa bastante bien. De este producto no se debe abusar, o sea, no es para usarlo todos los días, por lo menos lo que yo pienso, sino para utilizar, pues de vez en cuando, para, por ejemplo, yo lo utilizo para algún evento especial, en este caso lo voy a utilizar para el concurso de Makeup Gades. Y nada, pues, me voy a fijar aquí un poquito, que eso que como tiene silicona, pues no deja bien respirar a la piel. Entonces por eso se utiliza en ocasiones contadas, ¿vale? Yo, bueno, habrá gente que a lo mejor lo pueda utilizar todos los días, pero yo ni lo aconsejo ni lo hago, ¿vale? Entonces, bueno, pues aplicamos bien y esperamos un poquitín a que penetre la cremina, ¿vale? Pues, ¿cuánto? Pues no sé, unos 5 minutillos, 2 minutos, depende cómo sea la textura y cómo sea vuestra piel, cómo se absorba, ¿vale? Bueno, pues una vez que tengamos ya más o menos así, voy a dejar esperar unos minutillos, ¿vale? Bueno, mientras se me va secando la cremita, también deciros que hay primer para otras zonas del cuerpo, por ejemplo, los ojos o, por ejemplo, los labios. De labios no tengo, pero de ojos sí, que yo utilizo esta de ELF, que la verdad es que me va genial, es lo que he utilizado ahora mismo para hacer este look y lo utilizo muchísimo para todo, vamos. Si me seguís ya lo sabréis. ¿Y pues qué hace? Pues lo mismo, hace que la sombra se fije mejor, que no salgan pliegues y que no se cuarte. Lo mismo si tenemos piel grasa, yo por ejemplo la piel de la zona del párpado la tengo grasa, entonces lo que pasa conmigo es que al ponerme alguna, sin primer, al ponerme alguna sombra, cuando pasan unos minutos, porque a mí me pasa con minutos, pues se me va en el pliegue, se me va quedando la sombra y se va segregando, pues, bastante grasa. Entonces se va el color y el maquillaje. A las personas que tenéis el párpado seco también os viene bien, porque no se os cuartea, muchas veces se cuartea y se hacen como cuando una sombra se rompe, que se hace así mijita, pues lo mismo se aplica y lo que hace es que mantiene la sombra intacta ahí durante el tiempo deseado, ¿vale? Con los lápiz pues lo mismo se aplica, es como si fuera un bálsamo labial, un fijador y luego se aplica encima el lápiz y lo que se vaya a utilizar, ¿vale? Y nada. Y ahora pues voy a utilizar, voy a hacer también en este paso pues cómo se aplica el maquillaje, ¿vale? Yo voy a utilizar una mostrita, el Pro Longwear de MAC, el NW20, ¿vale? Hay que agitar bien. Bueno, os voy apuntando, ¿para qué sirven las bases de maquillaje? Pues sirve, pues muy fácil, para difuminar imperfecciones, para unificar el tono del rostro, porque ya sabemos que hay zonas más rojizas en nuestra cara y zonas pues más oscuras. Entonces con la base de maquillaje lo que hacemos es unificar todo el tono y crear una tez más uniforme y crear un buen aspecto, ¿vale? Entonces yo voy a utilizar esta, que a ver cómo me va. La voy a aplicar con mi mofetita de Sigma, la de F80. Ya sabéis que tenéis aquí debajo un link para poder comprar en Sigma, que la verdad que está genial. Entonces bueno, ya creo que ya la maneé bastante. Pues eso, a ver cómo me va este tono, porque es que no lo he probado nunca, voy a probarlo ahora por primera vez. Voy a ponerme un poquitín aquí. Entonces bueno, voy a coger con esta mofetita, un poquito así, esparcirla bien por todo sitio. Y voy a ponerla pues por las zonas claves, ¿vale? Pues por la frente. Es que a mí en realidad no me gusta, como hacen otras personas, de me pongo aquí y luego aquí y luego espero. No, a mí me gusta, conforme voy aplicando, ir desgoinando. Porque si no, podemos esperar demasiado y hacer que la base se seque. Cuando vayas a intentar aplicar otra vez o difuminar esa zona, pues se te... Vamos, que está ya seca y se te quedan grumitos y a mí eso pues como que no queda bien y no gusta. Bueno, voy así aplicando. ¿Qué más deciros de la base? Pues eso, que también puede servir para... Bueno, de hecho sirve para difuminar poros y tal, a modo de como si fuera la prebase. Pero claro, ya da color y unifica todo el tono. Y la prebase lo que hace pues es potenciar el efecto de la base, ¿vale? Para que quede mucho mejor. Y esta base es genial. Bueno, me la estoy aplicando por primera vez hoy y me parece increíble. Me gusta muy mucho este color que se dan así, pero todavía creo que un tonito más claro me vendría mejor. Bueno, pues bueno, hemos aplicado primero con la brochita. A mí como último paso, me gusta mucho el aplicar, o sea, esparcir después un poco los dedos. ¿Por qué? Porque al calentar la base por nuestras manos y al estar ya aplicada la piel, pues se caliente, se impregna mejor. Entonces a mí me gusta dar el último toque con las manitas, ¿vale? Y nada, tiene más misterio. La base de maquillaje pues hay personas que la usan con brocha, otras personas la utilizan, la esparcen con las manos. Yo siempre digo que las manos son la mejor herramienta del mundo, por lo cual pues las manos sabremos muchas veces manejar las cosas mejor que con pincel o con brocha, ¿vale? Entonces, bueno, pues ya está, vaya increíble como queda. Queda genial, ¿eh? Queda genial, genial. Me encanta. Bueno, pues creo que nada más, no creo que tenga que decir nada más sobre las bases, que probéis, que todo consiste en probar. También he de deciros que también como las prebases hay bases para todo tipo de pieles, sean secas, mixtas o grasas más bien, que cada una tiene su función y que hacen que la piel pues reluzca súper bonita pues todo el tiempo que queráis. Mejor, tanto en prebase como en base, digamos, pagar un dinero bien empleado, porque va a ser bien empleado, porque para mí es muy importante todo aquello que toque nuestra piel, ¿vale? Diréis, que vaya tontería que acabo de decir. Pero sí, porque es que la base de maquillaje y la prebase va a estar durante muchas horas en nuestra piel y esa piel tiene que respirar y tiene que estar en contacto con una buena o con un buen producto. Si es malo, pues obviamente ni nos va a durar el tiempo que nosotros queremos, ni creo que vaya a beneficiar mucho a la piel, ¿vale? Entonces pues mejor, veréis, tampoco estoy pidiendo que os gastéis 60 ni 100 euros en una base, pero una buena base pues siempre va a ser mejor, obviamente, ¿vale? Y nada, bueno, espero que os guste, que os haya gustado este vídeo, que ahora a continuación os voy a hacer el vídeo de cómo aplicar el contorno, o sea, el contorno, el corrector, ¿vale? Y nada, bueno, pues que ahora nos vemos y si no, pues en otros vídeos, ¿vale? ¡Hasta luego!